Bueno, aquí estamos de nuevo. Antes de continuar, antes de empezar con el nuevo vídeo, os tengo que decir que por un problema mío, por un fallo, pues eliminé estos dos archivos. El Cabrera XYZ, que fue el que conseguimos después de bajarnos el archivo de la página, aquella web, y que creamos, que cogimos un trocito de este mapa para hacerlo nosotros, el donde sacamos las coordenadas y lo salvamos como es por el Vision Grid en formato YZ, pues este archivo, por desgracia, lo eliminé. Lo eliminé, igual que hice con los valores que conseguimos de coordenadas y longitudes y latitudes, pero lo que he hecho ha sido crear otro yo, y entonces estos dos archivos os los dejaré en descarga para que podáis continuar los tutoriales a partir de este. ¿Vale? Bueno, pues nada. Dicho esto, comenzaremos el tutorial de hoy, que va del programa Universal Maps Dolander. Con este programita lo que haremos será conseguir la imagen satilital de nuestro mapa, del trozo de mapa que queremos recrear. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es convertir estos valores en los valores que admite este programa. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Vamos aquí a MISC y le decimos CONVERT los minutos, segundos y tal a Degrees. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es meter los valores que tenemos aquí en estas cajitas. ¿Vale? El primero es 39, la siguiente caja son 12 y en la última serán 40.2984. Y le damos a CONVERT. El valor que nos da aquí en Degrees lo cogeremos, lo copiaremos y lo pegaremos en TOP LATITUDE, que era LATITUDE arriba izquierda. ¿Os acordáis que os dije aquello de LATITUDE arriba izquierda? Pues este es el TOP LATITUDE arriba izquierda. Pegado. Sería en esta esquina de aquí, en el programa, en el mapa LATITUDE, ¿vale? Y en esa misma esquina sabéis que teníamos la longitud y la latitud. Pues ahora tenemos que copiar la longitud. Ponemos aquí el 2, 52, 53.6629. Y le damos a CONVERTIR. Y este valor lo copiaremos y lo pegaremos en LEFT LONGITUDE, LONGITUDE arriba izquierda, ¿vale? Ahora, en estos dos de aquí, pondremos lo que era en aquel programa, pues esta esquina de aquí abajo. Inferior derecha, o abajo derecha. Entonces, empezamos por el LATITUDE, empezamos por este de aquí. Y entramos, 39, 0, 7, 8, 32, 90 y 8. Y le damos a CONVERT. Y le damos a COPIA y BOTTOM LATITUDE, abajo LATITUDE, V. Y ahora vamos a copiar este de aquí. el 3 0, 0 8 punto ahí, perdón 0 0, punto 6 5, 6, 1 le damos a convertir y el valor que nos da lo copiamos y lo pegamos aquí ¿vale? bueno, esto es la primera parte después le tenemos que dar un nombre al archivo al trabajo entonces lo vamos a llamar Cabrera Cabrera y lo guardaremos lo salvaremos donde queramos yo lo tengo en el C en la carpeta WLOWATS vosotros pues lo ponéis donde queráis una vez hecho esto le damos a la barra de aquí bueno, elegimos entre todo lo que lo que nos da, las opciones que nos dan y elegimos el que queramos lo vamos a hacer con el Google Satellite Maps pero después le daremos al Bing y veréis la diferencia el Google Satellite Maps sale con unas nubes y a mí no me hace ninguna gracia pero es el que más se usa entonces si acaso lo haremos al revés lo haremos primero con el Big Satellite que es el que yo uso y veréis después como se hace otra cosa el programa que tengáis bajado seguramente no os dejará pasar de 12 porque hay que tenerlo registrado esto llega desde 1 a 20 20 es una barbaridad y 19 también el Zoom normalmente entre el 15 y el 17 suelen salir unas resoluciones bastante majas entonces lo pondremos a 15 le diremos Big Satellite Maps que lo descargue aquí con el nombre de Cabrera y le daremos a Start una vez hecho esto nos va a decir que 144 imágenes serán las que nos bajarán para hacer nuestro mapa 144 imágenes pequeñitas que después una vez juntadas todas nos darán el mapa grande bueno 102 llevamos ya 110 entonces mientras bueno creo que no habrá que esperar mucho vale ya está y ahora para comparar os bajaré también el Google Satellite Maps le volvemos a decir 15 todo igual solo que aquí le diremos Cabrera G por ejemplo Cabrera G que sepamos que es de Google también lo descargarán en WDATS y le damos 15 y le damos a Start y aquí nos dice que también 144 imágenes esperamos un poquito y ahora veréis como como cambia de uno a otro en este programa no hay mucho más que hacer o sea una vez se ha bajado esto el siguiente paso es abrirlo en Photoshop y delimitarlo un poco y ya está vale bueno se ha acabado de bajar y ahora queremos ver como ha quedado lo primero es tenemos que ir a Tools en Tools le decimos redoblan las imágenes que se han fallado ahora veamos aquí abrimos Open y buscamos el archivo estamos trabajando ahora con el Cabrera G Cabrera G dice que no hay ningún problema y ahora lo vamos a combinar Map Combiner vais aquí a Open buscáis el Cabrera G que es este y le dais a Combinar y ahora él va a combinar las 144 imágenes ya la ha combinado y ahora si queréis lo podemos ver vamos a Map Viewer Open Task Cabrera G y esto es lo que nos da el Google veis estas nubes la verdad es que no sé por qué lo hace pero es una tocada de narices bueno porque esto es lo que después veremos en el juego cuando vayamos volando veremos esto esto será el trozo de tierra que veremos esto sería con el Google y ahora si lo hacemos con el otro que sería el Cabrera UMD lo combinamos ya está ahora lo abrimos Open Task lo abrimos el Cabrera UMD y nos sale lo mismo pero sin nubes entonces pues no sé lo único que hay que hacer es eliminar todo esto de aquí con el Photoshop y delimitarlo un poco más para que quede solamente el mapa y no tiene ni nubes ni nada y la calidad de imagen es la misma vale venga pues pues ya está hasta aquí lo que tenía que enseñaros sobre este programa lo único ahora es ir a la carpeta donde lo tenemos guardado para que veáis lo que os explicaba y os ha creado todas estas carpetas vale el Cabrera normal y el Cabrera G lo que hace el Big Satellite tanto como uno como el otro es bajarnos en trocitos las imágenes del mapa las 144 imágenes que una vez bajadas lo que hace es convertirlas convertirlas en BMP esta sería una y esta sería la otra que es la del Satellite Map esto os lo dejaré para que lo descarguéis y elijáis con la que trabajar yo voy a trabajar con este de aquí o sea que como otros lo veáis pero yo os bajaré las dos para que podáis hacerlo en los dos que os más os guste pues nada más solamente esto acordaros que tenéis que que introducir los valores que os den siempre que os den en el programa en el GlobalMaper los valores que os den al introducir el trocito de terreno que queréis os darán estos valores esto los tenéis que convertir a de gris con esta convertidora introducirlos en cada cajita en su sitio y elegir en que lo queréis bajar la resolución y ya está y darle al Start y compañía y poca cosa más en el siguiente mapa en el siguiente mapa en el siguiente tutorial lo que veremos es que hacemos con la imagen que hemos bajado el siguiente tón 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 el siguiente tón es tón tón son tón こちら tón en el continu s son era